Me he preparado muy bien, después que terminé la segunda fase con el equipo de Cienfuegos, seguí preparándome, pues varios directores me llamaron para cómo me sentía para la semifinal de Béisbol Cubano, les dije que estaba en perfectas condiciones y decirte pichar aquí en el Latino es lo más grande porque es el estadio de Cienfuegos del Béisbol Cubano y más contra Industriales que es un equipo exigente en el Béisbol, pero estamos preparados para la tarea que tenemos que hacer y decirte que el terreno es el que dice la última palabra. Al final de la segunda fase ya me sentí muy bien, tiré tres juegos de ocho entradas donde pude ganar dos, pero siempre he venido al terreno a hacer las cosas y haciendo las cosas bien en el terreno tienen que salirle bien las cosas a uno, pero bueno decirte que no me han salido y espero que en este 2020 las cosas me salgan mejor. Me enfoco en sacar el primer out en cada entrada, no me preocupa en los surfs porque me he enfrentado varias veces a equipos para que tienen bastante surfs, simplemente que después salgo a hacer el trabajo, hacer el picheo que cada quien lleva y enfocarme en sacar el primer out y estar arriba los bateadores que lo fundamentan. Sí, son varios años jugando a la serie nacional, he estado con varios de ellos en equipos nacionales y en la serie nacional todos los equipos jugamos varios juegos y la comunicación que tenemos es fundamental. Los entrenadores, Pedro Luis Lazo, el mejor lanzador de Cuba de todos los tiempos, líder en juegos ganados en series nacionales y el profesor Luis Campillo, un lanzador que trabajó en series nacionales y le doy las gracias por estar aquí y por la acogida que me han dado el cuerpo de dirección y los atletas en general. Gracias.